Llegó al escenario de Radio Fuego, la cabina de Radio Fuego, Sofía Caiche y su novio, Charlie. Hola, 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 hola. Bueno, pero yo primero quiero que las tres me cuenten qué están lanzando, luego me cuentas tú, Sofía, y también tu experiencia de amor con Charlie. Chicas, ¿cómo están con la música? Dele a Jordana. Jordana, ahí sí le dicen a Jordana. Pero cuando es de relajo, de amor, de baile, ahí están. Ay, sí, no le hago, no le hago mucho, de verdad que me quedo de año con eso de relajo. Es que Jordana es más tranquila entre las tres. No sé lo que ustedes creen, la realidad de Jordana es otra. Esta mujer es cabreada, es cabrín. Bueno, estamos promocionando nuestro último tema, que Dios te multiplique lo que me deseas a mí, que es una canción hecha en base a esa experiencia un poquito mala que tuvimos con el accidente de Yasú, pero que sin embargo rescatamos cosas tan buenas como el apoyo del público, que nos ayudaron un montón. Depende de cómo tú lo quieras tomar. Ya, ya. Porque... Nosotras recibimos tantas cosas buenas. Con ese accidente, ¿alguien te puede haber deseado mal, Yasú? No. Más que desear, o sea, realmente no se hizo nunca la canción pensando en estas personas. Realmente fue pensando en los que apoyaron, en los que... Yo me encontraba en el súper, a gente que se me ponen a llorar, a decirme que estaban orando por Yasú. Eso es real. Qué bonito. Pero sí, súper lindo, te lo juro. Pero... No, gente habló que no eran quemaduras. Nunca se hizo la canción pensando en ellas. Ah, bueno, eso sí. Pero igual la gente, tú sabes que habló por ahí sus cosillas. Eso sí, eso sí. Y eso... Yo creo que más que eso, bueno, como dijo Jordana, en ese tiempo yo estaba en el hospital, estuvo un mes, dos semanas, y ellas pensaron en esta canción. Yo creo que en un momento difícil ves realmente si la gente te quiere, ves ese cariño de la gente de corazón. Porque cuando estás en pantalla te dicen, guau, chévere, pero cuando estás en un mal momento es cuando más se necesita una palabra de aliento. Yo hasta ahora, y no me dejan mentir, de repente ando con mi hija, con la chica que me ayuda, y me encuentro en el súper o en el mall, me dicen, Yasú, me alegra verte bien, que ya estás trabajando y todo, y todavía. De repente andas en un mal día, te encuentras tristes, estás toda como aquetolondrada, y eso te hace poner los pies sobre la tierra. Y me dicen, chuta, chévere, hay gente que realmente te quiere. Y sí, hay gente que también a veces un poquito habla cosas de más, y que Dios te multiplique lo que me decías a mí. Si ese es el mal, que se les multiplique. ¿Cómo dice cantando? A ver, chicas. Esa es la parte, esa es la parte. Esa es la parte difónica. Ah, ese es Audi, ese es Audi. Que invitaron a Audi a cantar. Esa parte sí. Veríamos. Yo voy a seguir cantando. A ver, a ver. Esa es la difónica. Esa es la difónica. Ya. Dale. Yo voy a seguir cantando. ¿Pas qué? Pa' hacerte feliz. Y voy a seguir bailando. Y que Dios te multiplique lo que me decías a mí. Ay, qué bueno. Ay, me encantó. Oye, esa María es el recorte. Hazlo tú, Mariela, por favor. Sí, bueno. Gabriela es bien conchuga. Gabriela. Mariela es bien conchuga que lo hace. No, tú la ves, está desesperada por cantar, ¿no? A ver, a ver, si quieres. No, ya no la familia, ahora. Te dije otra vez, Gabriela. A ver, a ver, a ver. No, y tú, Mariela. Mariela, conchuga. ¿Qué te ha dicho, Mariela? Mariela, tú dijiste porque... Ya, silencio. Silencio en la corte. Bueno, ok. A ver, ¿cómo era? Yo voy a seguir cantando. Pa' qué? Pa' hacerte feliz. Ya, a ver. Y yo voy a seguir cantando. Pa' qué? Yo te digo pa' qué. Ay, ya, perdón. A ver, ya. Y yo voy a seguir cantando. Pa' qué? Pa' hacerte feliz. A ver. La cuarta candela. Y eso fue versión chicha. O sea, tenía la segunda vez. Sofía, las tres. Claro, pues la cuarta, pues. No, claro. La cuarta candela. Está bien, está bien. Podemos editarlo. Estamos radiofuegos. Córtale y pega. No importa. Yo le digo que son cuarta de las tres. Oye, esas cosas suelen pasar y nosotros no nos disgustan. Yo le digo que son de luces. Se disgustan a otras. Nosotros no. Uno escuche ese nombre y es la cara de ustedes. O sea, no quiero mi cara en otro cuerpo, por favor. Es que no, no es de ser mala, pero es que es así. No quiero ver mi cara en otro cuerpo. Ya metiste la pata, sofi. Es que estoy al lado tuyo, Mariela. He hecho contagio. Esa es. Sí, es verdad. Cuando la gente está al lado mío, comienza a meter la pata terriblemente. Pero les queda lindo. Sí, me encanta. Como cuando te casé con Vito, pues, te estaba casando con Ra. Otra vez. Oye, te le encanta eso. ¡Ya otra vez! Oye, respeta. Oye, aquí está mi nombre. Esa fue a Gracianas. Yo sí me acuerdo. No, tú estabas ahí. Yo me acuerdo en la televisión que fue tu novio. Claro, claro. Que se estaba casando Vito con Gra. Pero eso fue mi peor metida de pata. Espero no ser otra parecida. Se lo leíste en la revista, pero amor. Aquí está. Por suerte. Ah, no, no, eso está. Tú sí supiste que ella estuvo, fue enamorada de Vito. Sí. Él sabe toda mi vida. Ya. Charly. Mentira, me apuesto que no sabes. No, mentira. No, él sabe todo hasta lo que la gente no sabe. No, sí, bastante. Bueno, me encanta que estés acá, Charly, que podamos conversar y que nos puedes contar cómo te enamoras. Sí, algo improvisado, pero bonito. Eso sale mejor. ¿Cómo te enamoraste de Sofía? Uy. Porque estamos hablando de la familia. Pero la entrevista era para ti. Sí, todo así. Ya, Sofía, tranquilo. Que María las hacía. Está en el día, está en mil por hora. No, ya, ya. Sofía, no importa. Es más, puede irte. No, mentira. No, no. No me la asustes. No, nadie. En el día de Mariela está eso, esto es primicia. Sí, 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 ahí está, claro. Ahí está. A ver, espérate un momento, que a mí me han escrito algunos seguidores y diciendo que por qué nunca estamos en la portada de esta revista. En algún momento. Y yo les he dado mi respuesta y es, lo que pasa es que Mariela, tienes que sacarle cita así como que con un año antes, ella es una mujer muy ocupada y siempre te dice que no. No, 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 está picada porque saliste tú y no ella. No, tú saliste ella. ¡Esa soy yo! ¡Esa está viendo! ¡O sea! Es porque estás al lado de Mariela. ¿Sí ves? No es culpa, no es culpa. Si ahí estamos saliendo, sí. ¡Qué belleza! Corre, corre, corre. Mariela se puede hacer pipí. Yo dije, yo la estoy viendo cerrando. La prenda que se pega. Un poco más y te cogen. Voy a contar lo de Mariela o Mariela entonces. Eso es peor que lo he visto y sobre ella. Estás guapa, ñaña, en serio. No, se me ve como si es que lo que es la producción, es la producción, el maquillaje. El cabello, todo súper natural. No, es que uno tiene que decir diferente, porque si sale como estás en la casa, nada que ver. No, pues claro. Pero yo sé que tú eres inteligente porque eres la primera de la clase. Eso me lo asegura. Pero que eres metepata como yo también. Usted, la única que se salva es Jordana. Yo pensaba que es porque no la dejan hablar. Es más, Jordana, si no fuera por ti, ya este grupo no existiría. Fuera un divorcio absoluto. Porque ¿qué me...? ¿Sabes que yo creo que sí o no? Tú eres el equilibrio de ellas, ¿no? Yo creo que entre todas nos equilibramos. ¿Ya? Porque o soy tu equilibria, o bien el relajo, más el orden. No, no, entre las tres nos complementamos súper bien. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Chicas, a ver. Una meluzca quizá la más negrita. Es como Erika Vélez que llevaba su propia luz en las entrevistas. Ella porque puede. Erika Vélez llevaba su propia luz. Ella porque puede. El precio de la fama. Filtro. Pero todos pedimos el buen filtro. Venga, para ella solo era noche. ¿Qué? Ya, ya, ya. La luz es por debajo. El de Sofía es más fuerte. Ese de ahí. La Kardashian. La Kardashian. Ah, perdón. Ese es más fuerte. Tú deberías tener una de estas maravillas. Ahí va a aparecer Gaspari, si está blanquísimo. Sí, pues. Ustedes están rematadas. A ver, ya. Pero tienen asustada el hombre. Interrumpimos la pregunta que hicieron. No, van a quedar. Sí. ¿Qué? Es una reunión entre cinco mujeres. Imagínate. Muy afortunado. Esto es un aquelarre. Bueno. ¿Aquelarre de bruja? De bruja. ¿Tú vas a hacer la bruja de Salem? Ah, no. Tú no eres bruja. Tú eres Cerro Paraíso. Cerro Paraíso. Sí, es verdad. Esta es la bruja del 71. Es una cosa interna. Sí. A ver, bueno, Charlie, contigo. Ok, a Sofía la conozco. Bueno, ella estaba en Nueva York con... Te te dejo de lo mejor. Ah, es verdad. Este... A ver si coincida con lo que ella dijo. Nada de ver. No, nada que ver. O sea, no, porque es la verdad. O sea, ocurrió así. Entonces, no hay nada que... No, nada tiene que coincidir. Este... Me paró. Me cayó. Yo venía... Charlie. Está bien, está bien. A ver, ya. No, yo venía de una gira de emisiones de África, grabando un documental. Entonces, en la documentación tenía que hablar con un amigo, que es amigo en común, con Luis. Entonces, esta mujer aparece por ahí. Le digo, oye, ¿ella quién es? Entonces, me dice... ¿Cómo apareció? Ella estaba haciendo un FaceTime. Ah, ella estaba haciendo un FaceTime. Exactamente. Ella estaba en Nueva York. Entonces, allí hicimos contactos y empezó... Bueno, pasaron ciertas cosas. Eso no fue lo que tú me contaste. Pasaron ciertas cosas. Es que hay cosas del mes de enero que es preferible. No, porque es como que... Editar. Le fallé a él. Claro. ¿Y cómo te sentiste con esa falla? Uy, me rompió el corazón. Ya. Ay, Sofía. Porque regresé con mi ex, pues. Eso lo sabe todo el mundo, pues. A veces pasa, a veces pasa. Ay, a esa falla te refieres. Claro, evidentemente. O sea, ella... Es que no teníamos un compromiso. Éramos como novios virtuales el año pasado. Entonces, quedamos en abril de este año. ¿Tú eras Pokémon? En abril de este año. No, pura quita de moda Pokémon Go. Escúchame. Entonces... Habíamos quedado en abril para conocernos. De este año. Exactamente. Entonces, en enero, Sofía me comenta... Bueno, me manda un mensaje. Imagínate. Yo estaba grabando y de repente veo y yo digo... Machetazo y... Exactamente, sí, literal. Entonces, me quedé guau. Entonces, yo le dije, mira, ahora no puedo hablar. Te escribo después cuando salga de la productora. No puedo hablar, estoy desmayado. Claro. No, me quedé un poco... Me quedé encho porque me quedé encho. No, no. Es que yo le puse ese en el... Pero... ¿Qué le pusiste? Da igual. No, no, da igual ya. No, da igual. Ya la soltaron ya. No, la cuestión es que... O sea, yo respeté. Respeté aquello y dije, bueno, si realmente... Es más, yo le dije a ella que valoraba de que haya sido sincera. O sea, porque, o sea, podría haberlo hecho de otra forma, pero de que haya ido de frente me encantó. Pero igual, eso no quita de que me haya dolido. ¿Y qué es en el texto, Sofía? Que lo diga ella. No, ya fue. ¡Dile tú! Ya pasó, ya fue. Ay, no, Dios mío. Bueno, yo cuando regresé al crucer en mis vacaciones con mi familia, entonces apareció mi ex. Entonces, él me dijo que por favor le dé otra oportunidad, que lo perdone por todas las cosas que hizo el año pasado. Entonces, como se puso a llorar y típico, ¿no? Uno le rompe el corazón cuando alguien está desesperado. Dijo, ok, perfecto, te voy a dar una última oportunidad. Voy a dejar pasar muchas cosas. Entonces, yo le escribí a él en la noche y le dije, mira, este Charlie, gracias por haberme apoyado, haberme aconsejado de muchas cosas. Porque en el FaceTime también hacíamos, le damos la Biblia. O sea, él me administró. Bueno, en la noche, a las 2 de la madrugada. Que ayer eran las 8 de la mañana. Ah, claro, es que tiene 7 horas más allá. Entonces, era así. O sea, en la madrugada y ahora eran las 10 de la noche y yo llegaba a desgrabar. Claro, señor. O sea, trasnocheabas por ella. Claro, está bien, está bien. Bueno, entonces, ahí le dije, mira, yo me voy a dar una última oportunidad con mi ex. Espero que entiendas. Esto pasa así. Entonces, le dije, gracias por todo y espero en algún momento a futuro poderte conocer y darte un abrazo, por lo menos. Sofía, pero tú estabas segura de los sentimientos de él. Porque si tú hiciste eso y le dijiste, última oportunidad con mi ex. Es decir, tú sabías que él te iba a esperar a la vuelta de la esquina. No, no es que me iba a esperar. Simplemente es que cuando uno tiene alguna relación, digamos que por internet, por medio de un celular, por Skype, lo que sea, es como que uno tiene un poquito de duda. Si vendrá, no vendrá y si no funciona. Y yo por querer intentarlo de nuevo. Entonces, eso hice. Y ahí perdí contacto con él, me bloqueó de todos lados. ¿Te lo bloqueaste hasta de Facebook? De todos lados. De todos lados. No supe nada. Ya, pero de todos lados. No querías saber de ella. ¿Y quién buscó otra vez? ¿Tú o ella? Bueno, en sí, es que fue medio raro porque no fue quien buscó. No sé si son creyentes, pero yo sentí de parte de Dios, tú que eres creyente, cuando el Espíritu Santo habla. Cuando el Espíritu Santo habla, es muy radical al momento de hablar. Él ha hablado tantas veces, incluso cuando yo conocí a Sofía, ella me comentó el tema de su ex. Cómo habían pasado las cosas. Incluso, cuando yo la conocí a ella, yo la conocí sola. Entonces, aún así, es más, yo trato a un joven y siempre trato lo que es heridas del corazón. Y asuntos pendientes. Es más, no sé, por alguna razón, mira, ahora que te tengo a ti, Yasu, ¿no? Te tengo de frente, yo me acuerdo hace mucho tiempo, en una ocasión que yo vine aquí al Ecuador, me parece, creo que era Caiga quien caiga, no, Caiga quien caiga puede ser. Sí. ¿Tú ya fuiste ahí? No, 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 yo te vi, no sé, por alguna razón yo te vi y escuché de que tenías un, te ibas a casar con alguien de Italia, un, sí, yo me acuerdo, yo recuerdo. No, no, cuando yo conocí a Sofía, después de tratar todo aquello, porque yo le decía a Sofía, oye, pero si tú lo amas a tu ex, oye, lucha por ello. Entonces, o sea, no fue como plan, o sea, la conocí, guau, genial. No, porque, o sea, había un pasado, evidentemente, entonces, primero como caballero, o sea, tengo valores que mi familia me ha implantado, hizo algo, o sea, incorruptible, o sea, no se puede romper eso. Luego, aparte, entran las bases cristianas. Yo sé Dios de dónde me ha sacado y de él, o sea, la cual, Dios de dónde me ha restaurado también. Entonces, el hacer las cosas bien es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí el Señor le bendice. Ya sea de que haya una diferencia de edad, ya sea que haya un pasado, entonces yo le dije a Sofía cuando la conocí en noviembre, después, cuando ella ya regresó a Ecuador, de Nueva York, le dije, Sofía, ¿puedo ser sincero contigo? Y me dice, sí, cuéntame tu pasado. Pero sí que no sé, o sea, me lo estaba como bordeando, le digo, Sofía, hablo en serio, cuéntame tu pasado. Y me dijo, plas, 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 plas. Entonces yo le dije, bueno, aquí tú tienes que ver si esto cuaja o no cuaja, o sea, con su ex. Porque yo le dije, o sea, se ve de que tú, de una u otra manera, hay sentimientos encontrados, pero sí que hay heridas. Entonces, por alguna razón me acordé de ti. No sé, por alguna razón me acordé, no sé cómo lo ennacé, me acordé de ti. Porque ahí también hubo heridas, también hubo heridas. No, en serio, en serio. Esta niña es la del corazón partido. ¿En serio? Claro, yo me casé en el 2008 y me quería divorciar al siguiente día. ¿Cómo otro? Eran ya dos. No, 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 la que le dan a ustedes es que a veces... Se te ve bien enamorada. Sofía regresó, pero yo tuve que casarme para darme cuenta de que no lo amaba. Es por eso. Si no lo vivía, quizás hubiera durado con él, entonces es como si hubiera... Uno a veces se autoengaña, porque a veces no es por amor, sino es por... Ella sí lo quiere a Ronnie. Yo no lo quiero ver ni... Puede ser una gran persona, mi ex es una gran persona, es muy bueno, pero el problema es que... Nosotros orábamos por él. Claro, cuando él estuvo su inconveniente en mayo, que bueno, nadie lo juzga, nosotros orábamos muchísimo por él y que él busque de verdad de corazón para que pueda sentirse sano, pueda sentirse libre y no haya resentimiento. Claro que sí. Ahora, ¿cómo fue esa voz del espíritu que te dijo qué? Para tú volver a buscar a Sofía. Que le pregunte cómo estás. Ah, ¿y por qué vi? Pues si la tienes bloqueada. La... Es más, escúchame. Esa pregunta clave, ¿cómo estás? O sea, no... No, pues él me llamó y yo me puse a llorar. Porque yo, en el mes de mayo, para mí, sentía algo horrible porque tenía muchas cosas dentro de mí. Sentía coraje, sentía decepción, sentía tristeza y a la vez odio. No habías desahogado. No, porque yo lo que hice fue bloquearme, no hablar con nadie, no publicar nada, o sea, todo fue así. Y yo lo que le hice nada más es orar, orar, orar. Tenía a mi madre espiritual, Betty Mata. Tenía a otros amigos también de la barquita que iban a mi casa y lloraban conmigo a diario. Y yo lloraba, pero lloraba así, Dios mío, por favor, ayúdame a superar esto. Tal vez él permitió que pasara todo esto para que yo me dé cuenta de muchas cosas. Y también era como que chuto, o sea, dejé perder la oportunidad de mi vida, tal vez, por querer autoengañarme de que iba a funcionar. Pero él me llamó más o menos por casi a mediados de mayo y me preguntó... Pero tú sabías que ya había terminado, ¿o no? O sea, sabía... O sea, ya te había dado el rumor. Bueno, sea como sea, yo no quería saber nada de ahí, punto. Ya, pero tú ya sabías que había terminado. Exactamente, pero no quería saber nada de ella. Ya, ok. Pero el Espíritu Santo, que siempre nos habla... Pregúntale cómo estás. ¿Cómo estás? De la misma forma que te pregunto a ti, ¿cómo estás? Muy bien. Mejor a él orar con ustedes. Ya, ¿y entonces? No, entonces, ya, puedo hablar con ella y tal, pero sí que yo estaba molesto por lo que había pasado. Es que eso me lo tragué y me lo comí yo solo. Ya, ok. Ok. Entonces, ¿tú en él cómo estás? Uy, no, yo estaba en mi cuarto y me puse a llorar, pero yo no quería... Es que él me escucha por teléfono. Llorando. Porque igual, porque no lo conocía él, solamente era por lo que veía yo por un celular, por Sky, videollamada. Entonces le dije, no, mira, me siento mal, perdóname por todo lo que pasó. Todo igual, o sea, tenía que pasar así porque tal vez si uno no lo hacía, te quedaba esa puerta abierta y si hubiera funcionado y si de verdad hubiese sentido, entonces tuvo que pasar. Y él lo entiende ahora, aunque lo lastimé muchísimo. Ya, ¿y cuándo él llegó, te gustó? Ese era otro. Otra vaina, a veces, ¿será gordito, será flaco, será chiquito? Y eran millones de preguntas. ¿Y eso que todavía no lo cuento ese complejo? Claro, pero ya verlo en vivo es otra cosa. Entonces, al momento que, porque él no quería decir más que verlo como que... Tremendo, eres tremendo. Haces Mariela. Eres tremendo. Entonces, cuando... Es lo que más admiro de ti, porque yo creo que esos valores hay que rescatarlos. Lo hemos perdido tanto. El guardarte y guardar puede ser la parte sexual para cuanto tiene que ser. Mira, no me da vergüenza decirlo. Obviamente. Y yo la quiero a Sofía muchísimo, pero hemos tenido controlos por eso. Por ese... Porque ella quiere y tú no, Sofía, deja en pacho. No, pero no pasa nada, porque es el testimonio. No, pero... Tampoco hay que verlo de esa manera, porque yo soy productor y he trabajado incluso en Barcelona y en una producción que hicimos, yo tuve que estar de cabeza en una producción de homosexuales y lesbianos. O sea, me dieron por todos lados. Pero que tampoco hay que verlo así de, uy, demonio, lo que sea, no. Simplemente que... Una persona. Exactamente. O sea, la forma como Sofía ha estado viviendo todo este año, porque también ten en cuenta la vida de Sofía, de repente venir, pim, o sea, es normal, siempre va a haber como clax. Entonces yo le digo, Sofía, mira, yo creo que hay que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque hubo un momento cuando yo, antes de conocer a Dios también, o sea, todos hemos tenido vida. No podemos juzgar a nadie. Exactamente. Todos hemos tenido vida... Ni homosexuales, ni lesbianas, ni heterosexuales. A nadie, a nadie, a nadie. O sea, no se puede. A nadie. Tú sabes que en esta vida no se puede. Exactamente, exactamente. Es lo primero que nos enseña a Jesús. Exactamente. Entonces, un canal de Falándola en Barcelona, Latina, me hicieron mucho daño por un comentario que yo dije, o sea, qué opinaba yo acerca de los homosexuales, las lesbianas. Entonces yo dije que el Señor los amaba. Pero tú sabes que el mundo cristiano me cayó, ¡pah! En la Biblia dice esto, esto, lo otro, y tal, pero... Ajá. Ahí viene el Gordi. Con ahí te lo... Pokémon, 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 llega a Pokémon. Ese es el verdadero. Pero el Señor nos ama a todos, o sea, a todos, a todos por igual. Evidentemente, el que se encarga de darle esa convicción a cada una de las personas, o sea, es el Espíritu Santo. Y así que como tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y yo, hemos tenido todo, hemos tenido pasado. Todos, o sea, todos. Pero ¿saben qué? Hay algo que he aprendido en esta mañana. Ya tengo que despedir, voy a un concurso, pero sí, qué pena, si quieren vengan el próximo viernes. Hay una pregunta básica que le tienes que hacer a esa persona que está al lado tuyo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y cuando... Exacto. Cuando tú le preguntas cómo estás de corazón, Charly. La respuesta de corazón. Si estás mal, llora. Yo lloro, si estoy mal... Mírense la pregunta. Eso fue lo que me pasó a mí. La respuesta es tan sincera como la pregunta. ¿Cómo estás? Porque a veces, muchas veces nosotros andamos con un caparazón. Y todos, todos nos ve felices, pero no sabe lo que pasa en casa. Y a veces tienes que negarte a ti mismo también. Depende con quién también. Llega la persona con la que tú puedes también sacar eso que tienes a esto. Me acuerdo también quién te lo pregunta. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos con la pareja, ¿cómo estás? No se lo espera nadie. Porque, ¿qué fue? Oye, te sientes bien, ya, chévere, ya, vamos. Por si yo converso con mi hija, que ella no le cuenta nada a nadie. Ay, tan bella. Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Yo creo mucho en la salud emocional. La salud emocional. Le preguntar cómo estás. O sea, estás eso, dando salud a una persona que quizás se siente herida o desganada o como sea. Bueno, pero la verdad es que qué suerte que se hayan encontrado, chicos. Porque es bonito. Yo mando a mi esposo preguntarle cómo es. Ay, qué bello. Dura. Le estoy durmiendo, mano. No te contestó, me está con otra. No, y ¿sabes qué? ¿Cómo está con otra? ¡Cállate! ¡Mariela! Yo le digo, María, lo que es lo bonito es que él es un hombre... No me entra la llamada. No, me entra, no le contesta. Es un hombre cristiano, un hombre de Dios, pero no es cuadrado, no es cerrado. O sea, que hay muchas cosas que hay que... No hay que ser religioso. Exacto. Es español. Dios no es religión. No es religión. Claro, en España la mente es mucho más amplia y ve muchas más cosas. Claro, y sabes que todo lo que... O sea, te abre la mente. Te abre la mente, obviamente. Un besito, gracias por estar acá. Y me voy volando a hacer la tesis, y sabes que me estoy... No, sí, yo también. Yo dije, uy, Dios mío. Me está preguntando, ¿cómo estás? O sea, el borto te... Mi apoyo, yo hay lobby, ven. Hay lobby, hay lobby. Nos vamos a hacer la polla. Salud. Chao. Todas las rodillas. Ay, gracias. Gracias. Como siempre. De las mismas cinco personas aquí. ¡Proximo! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Esta es Sofía! ¡Esta es Sofía! ¡Esta es la revista! ¡Sí, es Sofía! ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Esta es Sofía! ¡Agricando! ¡Gracias!